Sí, la verdad que sí, el trofe nos pasa toda la semana la rutina, si bien por ahí es algo como para moverse en casa, para que estemos todos al alcance, pero por ahí me pasa a mí, que no tengo muchos patios en el departamento, o sea que por ahí entonces tratamos de buscar algunas rutinas que las puedan hacer todos. Pero bueno, igualmente, como te decía antes, se extraña lo que es la pelota, que es por ahí lo que los hermanos gustan a nosotros, o sea el tema de todo lo que es trabajo con pelota y fútbol, pero bueno, pero mientras tanto sí, la verdad que la parte física la estamos llevando bien, por suerte. Más allá de que obviamente que podría ser como un trabajo perdido, por decirlo de alguna manera, ¿cómo has visto la pretemporada? ¿Cómo se han sentido ustedes? ¿Se sentían bien de cara al debut que finalmente no pudo ser? Sí, la verdad que sí, una lástima porque habían hecho una gran pretemporada, por ahí hemos renovado la ilusión, con un circuito nuevo, por ahí con una idea un poquito diferente, pero con un circuito nuevo también porque hubo varios chicos que se fueron, por ahí se aportó también a chicos inferiores, trajeron tres refuerzos, o sea, no habíamos tenido dos refuerzos, no trajeron muchos, pero la verdad que habíamos hecho un gran trabajo, nos habíamos copiado bien, tuvimos un gran torneo, estuvieron laguneros en Santa Fe, la verdad que ahí era un poquito, a ver, tomar una vida de cómo estábamos en referencia a los otros clubes de la liga, y la verdad que habíamos respondido muy bien, tanto en los resultados como también en el conjunto, en los que buscábamos en funcionamiento, la verdad que habíamos andado muy bien, pero bueno, la verdad que pasó todo esto, y nada, ahora habrá que esperar y ver que falla, lo bueno que, bueno, la verdad que el grupo respondió, y en eso creo que el grupo tiene que estar tranquilo a la hora de volver. Totalmente, Guille, vamos a hablar puntualmente de vos y del Día del Arquero, me imagino que has recibido muchos saludos. Sí, la verdad que sí, una alegría que por ahí te reconozcan muchos amigos, mucha gente que te conoce, la verdad que es una alegría, una alegría. Bien, contanos, vamos a por ahí a hacer un recorrido por tu trayectoria, contanos, siempre fuiste arquero, fue una posición que encontraste ya de grande, ¿cómo fue ese recorrido? Sí, la verdad que bueno, recuerdo siempre, desde chiquito, nada más que bueno, mi primera etapa en el club, siempre jugué acá en Argentina, desde chiquito, pero mi primera etapa en el club, por ahí, en infantiles, cuando empezábamos, tenía 10 años más o menos, llegué y bueno, no íbamos mucho en la categoría, entonces por ahí decidí jugar de defensor, me gustaba también, tampoco tenía una idea clara, así que, y jugué los primeros años, jugaba de defensor. Después, bueno, dejé un par de años y ya, pero siempre jugando en la canchita y eso desde arquero, y después, bueno, cuando volví en el 2005, que era en cesta, ahí sí ya volví como arquero, y bueno, de ahí ya no, no salí más del arco. De ahí ya no paraste, y siempre ligado a argentino, desde muy chiquito. Sí, la verdad que sí, siempre, siempre en argentino, no he jugado en otro lado, la verdad que, bueno, de eso agradecerle a Julio Bonilla, porque por ahí, era el profe que teníamos en la escuelita de fútbol en Zapereira, desde allá, por ahí allá teníamos la escuelita y después no teníamos misteriores, porque no había fútbol en esa época, así que, bueno, nos invitó a venir a probar a argentino, a argentino también había apostado en esa época a traer chiquito de afuera, había puesto una tráfico para que nosotros podamos viajar a entrenar, y después acomodaba por ahí a los partidos, así que la verdad que, bueno, agradecerle a él, por ahí porque no había la oportunidad, y bueno, después, una vez que llegué al club, me gustó mucho, la verdad que también los chicos, los profes, la verdad que estuvo muy bien, una predisposición terrible, o sea, siempre muy bien, y por eso también me parece que como que encontré ese bien en segunda casa, y bueno, y nunca por ahí decidí, decidí cambiarlo, la verdad que me siento muy cómodo ahora ya con muchos años más, y ya en primera, la verdad que cada día que pasa me siento más cómodo, más feliz, la verdad que es muy lindo grupo, he hecho muchos amigos ya también, así que bueno, la verdad que casi que ese día he quedado en mi segunda casa, la verdad que me siento muy cómodo y muy bien acá. Qué bueno, qué bueno lo que contás, Guille, ¿en qué año pudiste debutar en primera en Argentino? En primera debuté en el 2007, en sí, por ahí, muchos me recuerdan el debut, bueno, fue un partido de la primera fecha, yo no me viven nunca del año, ganábamos, me parece que 5 a 6 los angustinos, bueno, y René Martínez me puso un ratito, bueno, para que agarre, viste, y tenga ahí, primeros minutos, y después, bueno, el partido más importante que entré, que ya entré más, el partido con la Perla, en cancha de la Perla, en el mismo año, donde estábamos ganando un a cero, y estábamos a una fecha de salir campeón, y seleccionó Luis Merle, que era el a cero, bueno, y me fue contra, la verdad, de una experiencia más allá, y bueno, después nos salió muy bien, bueno, empataron, y también nos salieron campeón a hacerlo, la verdad que, una sensación, uno de los primeros partidos, de jugar casi la final, era porque era un rival directo, la verdad que, fue algo increíble, creo que me sirvió mucho después para lo que fue mi carrera. ¿De qué, cuáles momentos recordás por ahí, que te quedan en la memoria, también tuviste la suerte de salir campeón con Argentino, y ya más de una vez? Sí, bueno, la verdad que sí, bueno, el más importante, y el más reciente creo que fue el Clásico del año pasado, la verdad que, lo que se vivió, no solamente en esos dos partidos, sino en la previa, que nosotros clasificamos ganando la Independiente de Santo Camil, sabíamos que jugábamos contra ellos, ya, incluso ya cuando vimos los cruces, en febrero, marzo, se sorteó, y viendo que si los dos pasábamos, dos llaves, y ya nos cruzábamos, como que ya, nosotros mismos en la práctica, por ahí se hablaba, o sea, un poco, y bueno, después cuando llegó la hora de enfrentarnos, esa semana antes, durante, y bueno, y después como se vio todo, la verdad que hay una inolvidable, y bueno, después los campeonatos también, creo que yo siempre digo que todos tienen algo diferente, se quejan todos muchos, ya no es que hay uno más, uno menos, porque todos tienen un momento diferente, pero hay grupos diferentes, a lo mejor siempre hay algo distinto, la verdad que los he disfrutado dos por igual, ya tenía tres por suerte en primera, y uno en reserva, a la reserva también lo he sequejado mucho, porque era mi primer campeonato, la verdad que también lo he disfrutado un montón, pero bueno, sí, tengo la verdad que muchos recuerdos lindos, por suerte, en Argentina. Bien, ¿cuáles fueron los títulos? Así también los recordamos, ¿en qué año fueron? Bueno, en el 2007, la apertura en el 2007 en reserva, después tuvimos primero la usura 2011, la apertura 2012, que fue el campeonato, y el clausura 2018, el último. Los cuatro con Pancho, mirá qué casualidad, porque en el 2007 en reserva me dirigía Pancho también. Claro, mirá. Sí, pero la verdad que una línea muy linda, una línea muy linda. Y volviendo al Clásico también, qué importante que fue para vos, que también fuiste decisivo en la victoria ante Central, todo el tiempo te lo hacen recordar y realmente te marcó fuego ese partido, por decirlo de alguna manera. Más allá de que todo el grupo hizo una gran labor, vos quedaste marcado también por ese penal tan importante. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Una alegría inmensa también poder haber aportado lo mío como para ganar. Si bien todos sabemos que todo, bueno, en conjunto y puedo aportar un subrenito de arena, bueno, por suerte pude aportar el mío también. Y bueno, y darle una alegría inmensa a toda la gente argentina, que la verdad que nos acompañó en todo momento, nunca dejó de confiar en nosotros. Y bueno, por suerte le pudieron dar esta gran alegría que hacía muchos años, algo que no se jugaba, la verdad que muchas... Nosotros por ahí el año pasado no tomábamos, no entiendo lo que habíamos logrado, porque hay muchos jugadores históricos que han pasado por el club y nunca tuvieron la oportunidad de jugar un Clásico, o sea, lo hacía 53 años, era un montón. O sea, ahora están jugando 15 años en el club y nunca habían tenido esa oportunidad. Bueno, nosotros por suerte la juguimos y encima la ganamos. O sea, que la verdad que fue algo hermoso, algo de lo más lindo que se puede pasar en el fútbol. Guille, por ahí para ya ir cerrando, no te quiero obligar a dar muchos nombres, pero me imagino que a lo largo de todos estos años en Argentina, muchos entrenadores, muchos profes, muchos compañeros que se han vuelto ya amigos. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Sí, como decís vos, no quiero nombrar para no dejar a ninguno afuera, pero lo que sí que quiero decir es que por ahí una cosa muy importante que tiene Argentina, es que la verdad que no recuerdo a alguien que diga, bueno, me haya llegado mal o tenga un mal recuerdo. La verdad que desde mi primer técnico, que fue René Martínez, y mi pancho en reserva ese año 2007, hasta ahora le vuelvo a tener a Inchimor, le conocí a Walter Zaretto hace años, la verdad que todos los profes que han pasado, jugadores, jugadores, tengo jugadores amigos que he jugado hace 10 años, y por ahí nos encontramos, nos saludamos, nos hablamos con todos. La verdad que eso es lo lindo que tiene Argentina, la verdad que siempre lo hablamos, grupos bárbaros, siempre nos llevamos bien, así que la verdad que obviamente puede haber algún rojo igual que siempre, es normal en un grupo de muchos jugadores, pero lo más importante es que cuando se pasa el tiempo, nos volvemos a encontrar, nos volvemos a acelerar, nos juntamos a comer asado, así que creo que eso también es lo más lindo del fútbol, porque con el tiempo vas haciendo mucha amistad, y no puedas solamente dentro de una cancha escura. Ya de lo que estuvimos hablando, pero la gente argentina realmente te da mucho cariño, vos lo sentís a eso, sos consciente también del cariño que generás, porque también sos como un líder positivo, eso se ve de afuera, y la gente te lo hace saber. Sí, la verdad que sí, ahora lo veo en la calle a la gente que te saluda, a los chicos, el clásico me llamó mucho la atención por ahí, los chicos, que les daba la foto, bueno, a la gente agradecer, la verdad que yo si bien que hace muchos años estoy en el club, y lo siento mucho, soy hincha del club, por ahí a lo mejor al no vivir de un chiquito acá, por ahí no sentía bien esa rivalidad que a lo mejor había entre central y argentino, y más como nosotros no jugábamos en contra, entonces por ahí no sentía lo que vive en mi vecino día a día acá en la ciudad, y la verdad que bueno, después del clásico, cuando empecé a ver a la gente, cómo lo sofistaba, ahí tenés dimensión por ahí de realmente cómo lo vivieron, y bueno, eso creo que me da un orgullo mucho más grande como grupo, como equipo, y la verdad que bueno, me da mucha más fuerza también como para seguir. Bien Guille, bueno, para finalizar, volviendo a lo que fue el día del arquero, por ahí, me imagino que también tenés contacto con los chicos que son arqueros ahí en el club, que están haciendo sus primeras armas, por ahí, los aconsejás, les hablás un poco. Sí, por ahí, bueno, mucho, mucho no, no, no hablo por ahí por un tema de tiempo, no, 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 casi, bueno, yo no, no trabajo acá, yo justo, pero acá vamos a entrar, tuve la oportunidad también, tengo que agradecerle, bueno, a Maxi Gial, que hace un par de años que nos apreció para, para entrenar a los, a los arqueros del interior, y la verdad que está ahí, sería algo, ya lo digo siempre, que me encantaría, pero bueno, por un tema de tiempo, hoy en día se me, se me complica, pero bueno, es algo que me gustaría, la verdad que, que los chicos siempre por ahí miran, no pasaba, no pasaba a mí cuando era chico, siempre miraba, a los grandes, así que buscaba referencias ahí, así que la verdad que, que sería bueno, darle, darle toda la experiencia que tengo yo por ahí, de ir, llevándole a los chicos, así que, sí, sería lindo. Y una vez finalizada tu, tu trayectoria como futbolista, tu carrera, por ahí te gustaría estar vinculado a Argentino, de esa manera, por ahí trabajando en inferiores, o por ahí, todavía no lo ves, o todavía hay tiempo, porque me imagino que, que también te quedan muchos años. Sí, la verdad que sí, es algo que se muestra por ahí, un poquito, porque, si bien me gustaría, bueno, obviamente, lo tengo canjado, el día de, que no juegue más, pero bueno, como decís vos, creo que, por ahora, tengo muchas ganas, de seguir atacando, así que, de seguir jugando, creo que tengo por unos años más todavía, si es que no, si los 20 no, no me echan, pero, pero, la verdad que sí, me gustaría mucho en el club, seguir colaborando, creo que el club, me ha dado mucho, la verdad que, que también me ha formado, los valores que, que se trabajan en el club, creo que, que son los mismos, que me han dado en mi casa, y que son los que, me han hecho los que soy, y la verdad que, estoy tranquilo, y contento, por lo que, lo que me ha tocado, así que, la verdad que, me gustaría, seguir en ese camino, enseñándole, a, el día de mañana, a los chicos, los que argentino, la verdad que, que tiene una línea, que es muy clara, así que, la verdad que, de siempre, estar siempre, conectado, de alguna forma, a lo que, al fútbol, seguramente. Bueno, Guillén, muchas gracias, por, por la buena predisposición, no te robamos más tiempo, y bueno, espero que, este periodo de cuarentena, se termine, lo más rápido posible, que la enfermedad, sobre todo, que se vaya, y que vuelva, al fútbol, enseguida, también, para, para que la próxima nota, sea en la cancha, que es lo que más nos gusta. Sí, bueno, gracias, gracias a vos, por, por, por llamarme, por darme estos minutos, y bueno, sí, la verdad que sí, ahí, justo hablaba con un amigo, y, y decían, que por ahí, a veces, nos enojamos, o, o decimos algo de las canchas, que por ahí en Santa Fe, que por ahí en la cancha mala, por ahí, por ahí, y cuánto haríamos hoy, por, por jugar en esa cancha, donde llega, la verdad que, que se extraña mucho la vida, el fútbol, así que, los amigos, porque si bien, nos hablamos por, por gasado, por, por redes sociales, lo que sea, no es lo mismo, estamos acostumbrados a, nosotros más acá, a los perros, de, 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 de un montón de cosas, de peñas, pero bueno, la verdad que ahora, no se puede hacer, hay que ser conscientes, hay que quedarse en casa, y esperemos que, como dijiste vos, que se pase lo más rápido posible, y, y podamos volver a vernos en una cancha, que, donde más, y, vamos a jugar, y, y, más a la cancha,